¿Se juega o no se juega el campeonato ecuatoriano Liga Pro Serie A este fin de semana? Unos dicen que sí, otros dicen que está por verse. Lo cierto es que aún no es oficial por parte de Liga Pro el anuncio de que el torneo se va a reanudar. Aparte el tema de los árbitros, ¿qué es lo que dicen? Se van a la huelga, una deuda de la Federación Ecuatoriana de Fútbol mezclada con el tema de Liga Pro. Bueno, todo aparentemente en este momento es un caos en el fútbol ecuatoriano. Esperemos que horas más tarde, mañana quizás con más tranquilidad, el panorama se vaya aclarando y solucionando por el bien de nuestro fútbol. Todos queremos el bien de nuestro fútbol. El aficionado quiere ir al estadio, quiere ver los partidos por televisión, quiere divertirse con el fútbol. Y nosotros obviamente nos quedamos con las ganas de transmitir los partidos del fin de semana anterior. Pero bueno, ya se está planificando una nueva parrilla de transmisiones. Saludo con mis compañeros, señor Marco López Castillo. Marquito López, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, José? Lo que es gusto saludarte a ti, a Juan Pablo de la Lama, a Estefano, a Lidia, a todos aquellos que nos premian con su sintonía. Dos cosas al respecto. Primero, lo de los árbitros de atrás para adelante. Son 30 mil dólares los que exigen y son concernientes a los viáticos. Es decir, para trasladarse de la ciudad de origen, supongamos que el árbitro de Esmeraldas, hasta el lugar de trabajo, supongamos un churruno independiente del Valle, en Echa Leche. Ese es el costo que cubre Lidia Pro a través de lo que se llama viáticos. Bueno, eso es lo que exigen que se les pague porque hablan de que ya han dirigido dos partidos y ahora algunos se trasladaron también para los de la fecha 3 y no han recibido dichos pagos. Ahora, hoy Miguel Ángel Lodoro salió a decir, es cierto, reconocemos la deuda, pero ¿cómo podemos pagarte si no me has facturado? Como que yo tengo un contrato publicitario con una empresa determinada, me deban 3 meses, pero yo ni siquiera le he cobrado los 3 meses a través de la factura. Esto acá no es rol de pagos, eso es distinto. Esto acá es facturación. Y respecto a lo otro, hoy me enteraba que CNT, básicamente, que es el primer cliente nuestro y segundo que también es el que tiene en teoría la sartén por el mango, porque es el que le daría la potestad a Star Plus de aparecer en su parrilla. Bueno, hoy CNT está complicado. No estoy diciendo que no va a estar Star Plus en la parrilla de CNT, lo que digo es que es complicado. Hoy el gobierno nacional está siendo muy cuidadoso con la inversión y está analizándolo a profundidad si es que conviene o no invertir en el fútbol ecuatoriano.